Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida, vemos muchas personas que no son de esta ciudad, que nos visitan, le damos la bienvenida en nombre del Gobierno Municipal. Destacar, como lo decimos cada vez que nos toca utilizar este espacio en este lugar, la importancia que tiene un evento de esta naturaleza para nuestra comunidad. Bien se decía que es el evento deportivo más convocante, más importante por su envergadura, por su dimensión que tiene la ciudad. Y eso para nosotros significa reconocer el trabajo de tantas, pero tantas personas que durante todo el año trabajan para esto. Prácticamente cuando finaliza el argentinito de un año, habrá una semana de descanso y después que se empiece a trabajar del año que viene. Eso pone de manifiesto la voluntad emprendedora de esta ciudad, de esta comunidad, de quienes dedican su tiempo a cambio muy inclusivamente de la educación, de la formación, del divertimento de ellos, quienes están aquí adelante, como símbolo de la participación de todos, que son en definitiva con quienes tenemos que trabajar. Quienes tenemos la función de gobierno, tenemos esa obligación fundamental. Y también así lo sienten las numerosas instituciones de esta comunidad que trabajan para ello. Y en este caso destacar al Club Atlético Argentino, una institución señera de nuestra comunidad, que con su trabajo, con su ejemplo, hace que también se contagie todo esto. Y que puedan seguir generándose a actividades para demostrar que en San Carlos tenemos el objetivo fundamental de trabajar por el bien común. Y que esto significa un compromiso ineludible que debemos honrar todos los días. El año que viene habrá otro intendente aquí en este lugar, que ha sido electo por la mayoría de los sancabrinos, que también tendrán el mismo compromiso que hemos asumido nosotros en estos cuatro años de gestión. Trabajar codo a codo con quienes organizan este evento, brindar todo lo que esté al alcance del municipio, y darle sobre todo la jerarquía que necesita este evento, porque todos los sancabrinos debemos comprender que durante esos días vemos prácticamente duplicada nuestra población. y eso significa que se altera la vida cotidiana en nuestra comunidad. Quienes vivimos todos los días aquí debemos comprenderlo, debemos convertirnos en personas que hagamos sentir a quienes nos visitan de la mejor manera, porque de esa forma vamos a lograr que se sienta ese compromiso de quienes se van respetados y conformes de volver el año próximo. Y así sucede, porque sabemos, charlando con los dirigentes, que este año han superado todos los límites inscritos, y eso significa que es el resultado de un trabajo denodado, y sobre todo de un compromiso que se mantiene con el tiempo. Ojalá que cada año esto se supere, porque va a ser la mejor forma que tengamos los sancabrinos de sentirnos orgullosos de la comunidad donde vivimos. Felicitaciones y éxitos, no suerte, éxitos porque se lo merece. Gracias. Gracias por acompañarnos. Una vez más, agradecemos la presencia del jefe del gobierno, Jorge Plasensotti, quien nos cede generosamente el auditorio, para todos los que nos ha hecho el señor presidente del Consejo del Liberante, Juan José Plasensotti, concejal es directivo de la Asociación Mutual, distintos representantes de los clubes que nos visitan. En nombre de la Comisión Directiva del Club Adelso Argentino, me resulta muy grato dar la bienvenida. Es un honor para nuestra institución poder estar llevando adelante la decimosegunda edición del Torneo Argentinito de San Carlos. Torneo que se hace gracias al esfuerzo mancomunado de la Comisión Organizadora, Asociación Mutual, Municipalidad y muchos de los integrantes del club que participan desinteresadamente para tal fin. El Argentinito es un evento hecho por y para los chicos. En tiempos de escasez y cuestionamiento de valores, es lo que hace el compromiso en pos de la formación de nuestros niños, entendiendo el deporte como parte de ella. Nuevamente quiero agradecerle su presencia y decirle que va a ser un placer recibirlos el 18, 19 y 20 de octubre. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo también quiero agradecer, como corresponde al municipio, al gobierno de San Carlos Centro que gentilmente, año tras año, no sé de este espacio que realmente, yo no sé cuántos municipios pueden contar con un espacio como este para albergarse una cantidad de gente y un evento como el nuestro. Además de otras gestiones que también nos ayudan a llevar adelante. Al Club Atlético Argentino que nos cede también el espacio, el tiempo y el predio para organizar el torneo. A la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino. A los empleados, colaboradores, padres, niños. Siempre ponen un poquito más de lo que pueden para llegar a un fin en común, que es el argentinismo. No me quiero olvidar de nadie, pero no es fácil, son muchos. También los clubes tienen que estar presentes en los agradecimientos, porque sin ellos obviamente no podemos llegar a ningún lado. Es el respaldo nuestro para llegar a organizar semejante evento, que como ya creo que hemos escuchado con la palabra del intendente, que lo ha mencionado, es un torneo, es un evento, el evento tal vez más importante a nivel convocatoria, social, cultural, deportivo, en qué hablar, pero popular, en el sentido de gente que nos visita y que nos llama de todos lados para felicitarme y para poder participar del torneo. Lo de la declaración de interés, tanto provincial como municipal, habla también de la importancia del torneo a nivel provincial, justamente por la jerarquía y contribución a los visitantes. Y es una manera de agradecerles la visita y el orden que siempre tratamos de que permanezca en el pleno. Así que bueno, también quiero agradecer por cuestiones de manera particulares a cada uno de los integrantes de la comisión que le tengo acá enfrente, que más que comisión, es un grupo de trabajo, que estamos todos los días con el WhatsApp a todo lo que va, no paramos por cualquier tema, y así vamos armando un torneo y un grupo de trabajo que lleva adelante una gestión tras otra. Y acá estamos, estamos a 15 o 20 días para que empiece a rodar la pelota y parece que no hicimos nada, pero realmente es mucho lo que se hizo hasta ahora y lo que falta conocer también. Así que bueno, agradecer también, y la verdad que son muy, muy de fiebre siempre estar atrás. Pero detrás de cada uno de los integrantes de la comisión organizadora están los familiares que también son el reparto de cada uno, que si no, no estaríamos acá. Lo mismo que los chicos, por eso uno está en este tema de estar siempre atentos a cada uno. Unas cuestiones que tienen que ver con la característica de nuestro torneo, y que año a año tratamos de preservarlas y mantenerlas. Por ejemplo, lo que son los valores dentro de las canchas, dentro del campo de juego. Es algo que se viene trayendo desde hace ya varios años, y que es como para mantener un estilo para que no se nos vaya de las manos del torneo. Y es aplicar el derecho a la admisión, a todo aquello, tal vez esto tenga que ver un poco con lo disciplinario y lo reglamentario, pero está bueno decirlo para que quede claro, ya que lo están viendo tantos, hay muchos delegados acá de clubes por ahí que pueden transmitir a los técnicos y padres. El comportamiento de todos, padres, niños, todos, todos, todos tienen que ser ejemplos para poder convivir y llegar a buen fin. El derecho a la admisión lo vamos a seguir manteniendo como se viene haciendo de años. Quiere decir que cada club que por ahí tenga alguna inconducta o algún problema, probablemente el siguiente año no participe. Esa es una regla que se mantiene y se va a seguir manteniendo. De la misma manera que les pedimos que los visitantes, por favor, cuidemos la ciudad y la devolvamos así como lo recibimos. Que creo que es acorde a lo que nosotros pretendemos. Queremos que nos devolvamos, como lo es, y la ciudad es ordenada y limpia. Entonces, de la misma manera es que les tenemos que devolver. Y a los San Carrino quiero agradecerles también porque la verdad que no es fácil aguantar tanto movimiento y por ahí, no sé yo, circulación de vehículos durante, no solamente tres días, son más días, pero bueno, un poquito de paciencia, todos sacamos algún beneficio de esto y pensemos que estamos haciéndolo por los chicos. Bueno, de mi parte yo no tengo mucho más para decir, simplemente que quiero agregar algo. Bueno, todos los años el argentinito trata de también mantener una política de mostrar cosas nuevas. Este año, ya se van a enterar, ya lo van a ver, y probablemente más adelante, ya en el torneo, seguramente lo van a ver, va a haber novedades. Lo verdad es que sería, a lo mejor, muchos no lo van a notar, pero internamente para nosotros es muy importante. Ya lo van a ver, no quiero adelantar nada por ahora, pero en un rato va a tener una novedad. Así que bueno, muchas gracias a todos por visitarnos, sobre todo a los que han venido de bastante lejos. Y bueno, muchas gracias, felicitaciones por estar aquí.